Perfecto en la final del campeonato Intercomunidades del distrito de Cospan Al ataque el jugador Pizan, se viene Pizan Tocando pelota por ahí con el jugador Alcántara ¡En el cántaro! ¡Foo! Sí, le mete el pie Tiro libre, peligrosísimo a favor del equipo de defensa de Cospan Que se metió al área con todo el jugador Daniel Alcántara No hay nada que reclamar ahí, Coquillo Creo que una falta clarita Está ubicando, está ubicando Está ubicando a la barrera El arquero Javier González Vamos a ver Tiro libre, peligrosísimo A unos dos metros del área grande, Jaime Quispe Sí, peligrosísimo De ahí que Puedo cantar el primero El mejor jugador, el número dos Chanel Cortés Se prepara ¡No te esperan a darle, vete a Callao! ¡Gol, gol, gol, gol! Jaime Guispe, lo canto, lo canto y lo canto. Chanel Cortés, un derechazo impresionante. No fue remate total furibundo. Simplemente fue colocada nada más al poste izquierdo donde defiende el portero Javier González. Y en el ángulo donde tejen las arañas, donde no podía llegar González, le colocó para que este simplemente la mire. Paradito se quedó el arquero. Y es el primero para el defensor Cosmán. ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol Nadie metió un zapatazo impresionante Y va por el palo izquierdo del portero González Se marca el segundo para el defensor Cospán Dos para el defensor Cospán Gol de Herrera Cero para el huracán de Sireca Gol Gol Perfecto, buscando al canterra La pelota sigue al cantera Hay peligro, sigue entrando Hay peligro, al cantera, al cantera, al cantera El pase para eliguador Pizarra Batac baixa tiro Gol, 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 gol Gol, 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 gol 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 Del héroe Sarcus Pant Del héroe Sarcus Pant Pizán Pizán Camiseta número 19 Con todo entró por el centro del área Y de un violento remate Vence las manos del portero González A cobrar al círculo central del terreno Y se marca el tercero de la tarde Defensor Cospan tiene 3 Huracán de Ciracat tiene 0 Gol Una pelota del jugador número 7 Vigo para el equipo del huracán Se viene Vigo, le trabaron Penal Penal, 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 penal Penal, 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 penal Narita la vibración Penal para el huracán de Ciracat El jugador número 3 Luis González Le barrió con todo Al jugador del Fibigo En consecuencia El árbitro va cobrado Penal, pena máxima Puede llegar el descuento Señoras y señores Y la barra engudeció aquí en las tribunas Del huracán de Ciracat Del huracán de Ciracat Comiseta número 9 Gilmer Miranda Violento remate Nada pudo hacer el portero Milton Álvarez Y se marca el descuento Y se marca el descuento Efectuar José Saldaña Va a levantar el centro La pelota por elevación Va a salir con todo Está el cabezazo Cuidado que viene el segundo El segundo, el segundo, el segundo Gol, 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 gol Castillo, te lo dije, te lo dije, este gol le viene anímicamente bien el equipo del Huracán y se puede venir con todo en cinco minutos, señores, en cinco minutos, y ahí son los goles, dos para el equipo del Huracán de Sirecat, tres para el defensor Cospán. ¡Gol! Cuidado que Miranda tiene ganas de pegarle al arco, Miranda tiene ganas de pegarle al arco, Miranda mete la pelota arriba, cuidado, está solo. Una falla garrafal delantero. ¡Gol! ¡Miranda! ¡Te lo dije, Jaime Quispe, te lo canté! Este tiene ganas de pegarle al arco y lo pegó nomás sin creer en nadie. Se confió el portero Milton Álvarez, dejó que la pelota de bote antes de llegar al arco, y el bote, como siempre, traiciona a los arqueros. Se metió por el poste izquierdo que defiende el portero Álvarez, y en consecuencia, señoras y señores, es el tercero para Huracán de Sirecat, es el empate para Huracán de Sirecat, tres para defensor Cospán, tres para Huracán de Sirecat. ¡Gol! Penal, 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 penal para defensor Cospán a los 45 minutos. Penal. Atención, ¿quién va a efectuar el penal? Veo a tres jugadores por ahí, ¿eh? El número 10. El número 10 ya ha fervido. El 7. Fiorento Cañera, su tiro. ¡Gol! 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 ¡Angulo, Angulo, 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 Angulo! Es el cuarto para defensor Cospán, cuatro para defensor Cospán, tres para el equipo de Huracán de Sirecat. De penal, Angulo, ¡Gol! 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 Pelota por elevación, buscaba nuevamente el jugador Angulo. Atención, otra vez, quiere por ahí el defensor Cospán. Aparece el jugador Robert Daniel, tocando a pelota con quien, desde atrás rechazando con todo, el jugador Esteban Briones, quería por ahí, cuidado que se viera Angulo, 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 mete el cañonazo, Angulo, ¡Tira! ¡Gol! ¡Gol! Del defensor Cospán, otra vez, Angulo, 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 Bruce, Angulo, camiseta número siete, mete un cañonazo y el bote nuevamente, el bote hace perder al arquero Javier González para mandarse al fondo del arco y a cobrar al centro del terreno de juego. Defensor Cospán tiene cinco, Huracán de Siracá tiene tres, ¡Gol! Y ahora rápidamente va a habilitar a sus compañeros para que corran, atención, está re valosa la cancha, Jaime Quiste, por motivo de la lluvia, si viene el número siete, está, 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 ¡Gol! 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 Vigo, 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 Vigo ¡Gracias!